Mi nombre es Andrés Felipe Echavarría, yo soy el director de la Biblioteca y de Publicaciones de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bienvenidos nuevamente, les agradecemos a nombre de la rectora Cecilia María Vélez y del resto de las directivas de la universidad su asistencia. Esto es un resultado de un trabajo valiosísimo para la universidad, valiosísimo para lo que es Colombia y también para la historia, porque es un resultado de un trabajo grande, emotivo y al mismo tiempo simbólico. El libro Historia de una pasión es el libro que nos convoca esta noche y es un libro que nos invita a reflexionar, a recordar la historia de la telenovela en Colombia, pero al mismo tiempo reconocer el impacto que tiene para este país y lo que eso implica para América Latina y otros países a los que la telenovela ha llegado. Es un trabajo muy valioso, idea original del profesor Jerry Pérez, que reúne un esfuerzo y al mismo tiempo un apoyo muy grande de tadeístas de corazón y tadeístas de las entrañas de la universidad. La profesora Marta Bocio, Pepe Sánchez, Mauricio Navas. Al mismo tiempo tenemos también la compañía y el apoyo del maestro Cáceres. Así es que es un trabajo bien interesante que nos ayudó Jesús en esa construcción y en ese desarrollo. Les doy la bienvenida a nombre de la universidad, a nombre de la rectora, y espero que sea una noche bien agradable y de aquí salga mucho trabajo para seguir desarrollando. Bienvenidos. A continuación, lo voy a dejar con Santiago Trujillo, quien a nombre de la decana Sandra Borda va a dar unas palabras también de bienvenida. Muy buenas noches. Para la Facultad de Ciencias Sociales es realmente un placer tenerlos aquí en el lanzamiento de este libro. Creo que el libro llega en un momento muy importante para la reflexión sobre la telenovela y la televisión colombiana. Justamente ayer celebrábamos mucho la erradicación del proyecto de ley para buscar unas mejores condiciones de trabajo para los actores en Colombia. Hemos seguido también muy de cerca esa ley que bien han llamado la ley Pepe Sánchez y que esperamos que tenga un camino cierto. Y que llegue también el momento en que se reconozcan los derechos de los escritores audiovisuales de este país. Y en ese sentido creo que esta historia llega en un contexto muy importante. Algunos han empezado a hablar de una crisis de la televisión colombiana y particularmente de la telenovela. Y lo hacen un poco sobre la perspectiva de que han llegado contenidos importados, foráneos, estructuras que han desplazado ese momento importante que tuvo la telenovela en los últimos años. Se ha diversificado, han llegado nuevos géneros, nuevas tendencias. Y ahí nace un debate que me parece importante problematizar en el ámbito del lanzamiento de este importante libro. Todos hemos vivido en Colombia muy cerca de la telenovela. El melodrama nos constituye. Todos tenemos una historia de pasión con una telenovela y una historia de pasión seguramente con una telenovela escrita por alguno de ustedes. Y ahí yo creo que hay una apuesta muy emblemática de construcción de una cierta identidad nacional que hemos podido ver a través de las historias que ustedes han contado y las historias que ustedes han escrito. Hay ahí un legado muy importante porque de un lado, gracias a la telenovela, creo que hemos podido consolidar cada vez más unas industrias culturales, audiovisuales potentes en el país. La telenovela colombiana es un bien de exportación, es una apuesta creativa en donde se vislumbre el enorme talento y la enorme diversidad de las historias con las que convivimos en el país. Y han sido seguramente ustedes los que han permitido que esas industrias culturales y audiovisuales crezcan y hagan entre la televisión, el cine, las otras artes escénicas, que hoy Colombia y particularmente Bogotá sean una capital y sean un epicentro de la creación en el continente. Entonces creo que el libro llegue en un momento muy importante de reconocer una labor, un proyecto de vida que ha sido absolutamente significativo para la construcción de un sector cultural y del entretenimiento en Colombia y pues estamos aquí frente a grandes maestros de la escritura audiovisual. Yo creo que aquí desde el programa de cine y televisión y particularmente desde la Facultad de Ciencias Sociales, nosotros estamos muy empeñados en poder encontrar caminos con el sector profesional que permitan afianzar el papel de las industrias culturales y la televisión porque tenemos 500, poco más de 500 estudiantes que van a salir y salen con el sueño de poder integrar una industria televisiva fuerte tanto desde el sector público y privado que pueda tener plazas y espacios de trabajo efectivo para ellos y ustedes han abierto un camino importante, ojalá ese tercer canal venga, ojalá la telenovela y el melodrama latinoamericano y colombiano pueda seguir creciendo y solamente desde acá, desde la Facultad de Ciencias Sociales, desde nuestra decana Sandra Borda, desde el director del departamento José Augusto Ventín, darles un saludo, celebrar este libro y que el melodrama, las historias, vivan por mucho más tiempo en nuestra televisión y que el talento de las historias que empiezan de cero, creadas por autores colombianos, por escritores y libretistas de este país, pues puedan seguir siendo protagonistas de la construcción de esta identidad maravillosa que ustedes nos han ayudado a construir. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Para mí es un placer estar después de cuatro años cuando comenzamos esta historia. No es solamente lo que está escrito, sino la pasión que se le puso para desarrollarlo y la pasión que vivimos frente a los distintos escollos que se presentaban. Entonces, hay pasión por todo lado. Quiero agradecer y reconocer el trabajo de mucha gente que hay detrás de este libro. Puedo comenzar con la doctora Vera Schultz, de cara a la facultad, que fue la que alguna vez me dijo, oiga, escribe algo de televisión, y duré como dos años pensando que… porque pues ya todo está escrito. Entonces quería otra perspectiva. Y plagiando, con el mayor de los respetos, plagiando a Truffaut, que le hace una entrevista a Hitchcock, dije, puede ser por ahí. Y fue cuando surgió la idea. Y llevé esta idea y se reunió un equipo excelente, donde está don Jesús Muñoz, aquí presente, Nicolás Foronda, y doña Alejandra Fandiño, que se encargó de la investigación, coordinación, para cada principio, por favor, gracias. Alumna, fue alumna mía y pues también creyó en este cuento y pues me ayudó y nos ha ayudado, no me dio, sino nos ayudó a todos y todos los que están aquí incluidos dentro de esta elaboración. También pues agradecerles a ustedes que accedieron a regalarme esos minuticos de entrevista, comenzando con la decana de los libretos, la profesora hoy en día, Marta Voce, pero para mí siempre usted es la decana de los libretos, para mí fue… y es cierto, es cierto, veía televisión todavía con la primera serie que me llamó la atención, que es la mala hierba, que ahí sí, esa es la profecía de lo que estamos narrando hoy en día. Con don Pepe, pues que no, que he tenido también toda la historia colombiana y que también usted me dirigió cuando me dio por actuar, gracias por aconsejarme, y mis dos amigos y compañeros de Universidad del Alma, que los admiro, Mauricio Navas y Juan Manuel Cáceres, más falta Nubia Barreto, falta Dago García, falta Fernando Gaitán, falta Gustavo Bolívar, bueno. Y un homenaje póstumo que le hago a un alumno y amigo, un genio, que es Mauricio Miranda, que desde donde esté sé qué está sintiendo. Entonces logré captar en unas conferencias que él dictó, yo siempre tengo la costumbre de tomar apuntes de todo, y guardé esos apuntes y gracias a eso está plasmado lo que él pensaba de los libretos, cómo se estructura una historia. Para él con gran cariño fue esto, yo creo que para mí fue la pasión que más le puse, fue escribir ese último capítulo que es el homenaje póstumo a Mauricio Miranda. Así que, ¿verdad? Gracias, gracias a ustedes. Y a la Tadeo, pues, por permitir, y a la doctora, y a todos los involucrados, de pronto me faltan muchos por nombrar, por permitir que saliera esto y se convirtiera en realidad. ¿Cuándo se convirtió en realidad? Cuando algún colega le pregunté, o me preguntó, oiga, ¿usted tiene algo, unos libretos, o alguna cosa para darlos como ejemplo? Le dije, pues tengo los de Fernando Gaitán. Me dijo, eso nadie se acuerda de eso. ¿Qué vas a ver? Le dije, hombre, pues dejar desconocer que las nuevas generaciones no sepan quién es Fernando Gaitán, Marta Ocea Martínez, Pepe Sánchez, me parece grave. Dejémoslo plasmado en algo. Aquí quiero dejar plasmado. Y en mi aporte para la Tadeo, soy Tadeísta y sigo ahí. Dios los bendiga y gracias por haberles venido. Gracias. 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 Bueno, ya lo tenemos aquí. Gracias. ¿Sí? Tenemos los dos. La posibilidad. Muchas gracias. Usted siempre ha sido buen cable. Bueno, yo quiero agradecer mucho a Alejandra Fandinho también por todo su apoyo y a la pieza principal, porque después la productora prácticamente de todo el proceso, dirige la investigación, los contactos, porque al final siempre ese personaje que es el productor que está ahí a la sombra, que es al final que muchas veces ha hecho que las cosas se hagan, por lo menos, una realidad relativamente cómoda, por lo menos, y en eso sí que hizo un trabajo profesional extraordinario nuestra alumna también, Alejandra Fandinho. Henry, cuando me encarga de hacer las entrevistas y me pone, no, pues tú te vas a encargar de hacer las entrevistas, pues dice como cualquier periodista hace a la hora de elaborar y preparar una entrevista previa. Entonces digo, ah, no, listo, eso está hecho, no hay problemas. Yo rápidamente pensé, voy a escribir un guión de cómo se hace una entrevista, en una entrevista hay planteamiento, hay nudos, todo, tal cual. Y me dice, no, y la primera que vas a entrevistar va a ser Marta Bocio. Dije, este Henry, como amigo, malo, malo, porque empezar con una persona de la altura y la categoría y yo con mi libreto de, obviamente, de entrevista, me fui inmediatamente al baño, con mucho disimulo, tiré el libreto, me senté frente a Marta Bocio y dije, voy a ver por dónde sale esto. Afortunadamente ella me apoyó mucho, afortunadamente ella era la que iba descubriendo las cosas y afortunadamente cada uno de ellos, según los iba entrevistando, me daba cuenta que tienen la mala costumbre que tienen todos los guionistas. Ellos son enfermos, todos ellos, son psicópatas, que lo único que hacen es contar historias. Lo único que tienes que darles es el motivito. Y en cuanto se lo das, de un arranca la historia. Pero lo que más me gustó era que por fin, como por mi origen, y algunos seguramente por mi acento ya lo han notado, soy de origen español. Entonces, yo arrancaba con Marta Bocio y iba pasando por todos los libros de entrevista, por Pepe, con Gaitán, y el último fue Bolívar, Gustavo Bolívar. Fue el último que entrevistamos. Entonces, Marta Bocio me hablaba de Alfonso López Miquelsen, de esa Colombia de aquellos años, todo eso, y según iba caminando de la mano de ellos, no sé cómo fue, pero la lección de historia que me dieron sobre Colombia fue impresionante. O sea, entender las dos últimas décadas para que se vean que son jovencitos, porque si es ya las cuatro últimas décadas que ya hayamos feo. Entonces, las dos últimas décadas estaban en manos de estos señores. Estos señores además tenían todo ese sístole, diástole del país. Tenían el pulso, las emociones, las sensaciones. Poca gente sabía, por ejemplo, que Fernando Gaitán empezó escribiendo crónicas en el diario El Tiempo y escribía crónicas. Entonces, él se ponía a escribir crónicas y le echaron, porque se demoraba como mes y medio en escribir una crónica. Entonces, él creía que las crónicas tenían que durar lo que duraban, no sé, las novelas que escribían los clásicos franceses. Entonces, pues no, obviamente a los cuatro días pues lo echaron. Y se dio cuenta que lo suyo era escribir historias un poco más condensadas y se lanza al mundo del guión. Ahí está la gran maestría. Marta Bocio me abre todo ese mundo, el mundo del costumbrismo colombiano, el mundo también de la política, el mundo también de los conflictos, del narco, de muchas cosas, de muchísimos dramas del país que ya se estaban, digamos, ella ya los había captado, ya los estaba intuyendo, no solo lo que ella vivía, sino lo que se venía. Y curiosamente, cuando termino, termino en Gustavo Bolívar, todo el proceso de tal, y Gustavo Bolívar, que digamos, por alguna forma, es el último gran éxito de guionista dentro de la telenovela colombiana. Y lo que me dice Gustavo Bolívar, cuando yo le pregunto, bueno, ¿cuál es la clave para el éxito de tus telenovelas? ¿No? ¿Cuál es el éxito? Es muy sencillo. Es que yo descubrí que a los colombianos les emociona saber que los malos también lloran. Entonces empezaban los llantos de los buenos de Marta Bocio y terminaba el ciclo de las entrevistas con el llanto del señor Pablo Escobar. Es impresionante, había recorrido toda mi historia del país y estoy aquí para darles las gracias porque todos y cada uno de ellos me dieron una extraordinaria lección de humanidad, de ética, de corrección y sobre todo de la historia de este gran país. Gracias. Bueno, para entrar y realmente aprovechar estas mentes brillantes. ¿Qué pasa? Estamos con la telenovela, la historia. ¿Qué pasa con la televisión actualmente? Que esta se nombraba y nombraban acertadamente. Hay como una especie de crisis. Ya estamos llenos de realities y de pronto ya se sacaron las telenovelas biográficas. En el automóvil que me desplazaba me comentaba el conductor que la telenovela esta de Nietzsche que no era la vida de Varela sino la de Nietzsche y entonces que todo el mundo pensaba que esa era la vida del señor Varela y que él lo conocía. Bueno, en hecho me terminó regañando que por qué no era la historia del señor Varela. Bueno, ¿qué está pasando con la televisión? ¿Los dramaturgos, los escritores tienen esperanzas para seguir produciendo esta cantidad de telenovelas de exportación que llegó Colombia a tener o realmente nos tenemos que adaptar a escribir biografías, no sé, de Maluma o no sé hacia dónde vamos? Entonces, quisiera comenzar con la decana, de verdad que lo digo con todo orgullo y gran respeto, Marta Bocio de Martínez para que nos conteste un poquito. Ya sabemos y en el libro pues creo que ya todos lo compraron. Está la historia de las telenovelas, ¿cierto? Pero sí busquemos ahorita, avancemos, ¿qué está pasando con la televisión actual y cuál es la televisión del futuro con respecto a los dramatizados? Bueno, muchas gracias. Primero, ¿qué baño de ego tan delicioso? Muchísimas gracias. Hacía mucho no tenía un bañito así, que rico. Yo simplemente pienso, yo no soy de las que cree que todo tiempo pasado fue mejor. Yo pienso que la televisión está en un proceso naturalmente evolutivo y por consiguiente la telenovela ya llegó a un punto en que posiblemente ya se agotó y hay que entrar en otro tipo de formato. Supongo que ya los encargados los estarán averiguando. Aquí tenemos a Mauricio que nos puede decir, Pepe que también está vinculado todavía. Yo estoy en el área de los estudiantes, me lo gozo mucho. Creo hoy en día que yo hice libretos para poder enseñar, porque es lo que realmente más me gozo en la vida. Entonces, no, digamos que mi mirada para cerrar esta primera pregunta no es muy crítica, simplemente estamos asistiendo a un proceso de evolución y la evolución obviamente tiene momentos altos y momentos bajos, posiblemente hay un momento de baja, pero creo que la televisión, primero creo que va a desaparecer y simplemente va a cambiar. Ya la televisión la haremos desde la casa. Yo tendré mi canal, que de hecho uno ya lo tiene a través de Facebook, yo creo. Entonces, estoy descubriendo que a veces lo que uno escribe en Facebook se vuelve más importante que lo que salió en la prensa, que lo que está en televisión. Se crean pequeños círculos alrededor de un grupo y ese es el destino que yo creo que vamos a tener, que tiene mucho que ver con la definición de lo que es el universo. Entonces, en ese sentido, soy más bien poco apocalíptica. Gracias. Perdonen que yo oigo parcialmente. Me desarrolla la imaginación porque oigo la mitad y la mitad me la imagina. Tengo una lesión auditiva por oír tanta televisión. Porque en una época no se amplificaba en la cabina el sonido del coordinador, sino que tenía uno que clavarse todo un día. Pero es en serio. Es en serio. Los audífonos todos. Entonces, eso me lesionó un poco. Pero para lo que hay que oír, en cuanto a cómo va la cosa, para mí hay un punto de partida que no sirve para analizar ahora. En mi época, también la de ustedes, se hablaba a lo que uno hacía, se llamaba producción. Ahora se llama producto. Eso significa que hay que hacerlo rapidito y barato para que produzca. Entonces, en esas estamos. A propósito del oficio del libretista, que yo no lo ejerzo tan continuamente, pero a estos pobres seres humanos les tocó. Yo creo que es el oficio peor pago de la televisión. A un libretista se le exigen, creo que, 10 o algo así, libretos mensuales. Y cada libreto es de una hora. O sea que es una novela. Son 10 novelas al mes. Y eso, para no hablar del director, que se le exigen 25 escenas al día. Yo creo que de eso no puede salir nada bueno. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado al género. De paso, a mí que me tocó la gloriosa época de cuando se estaba inventando la televisión. Que se hacían adaptaciones de la literatura universal. Mal o bien, con escenografías hay un poco dudosa y eso, pero se hacía, esa era la idea. Cuando empezaron a sonar los clarines de la telenovela, yo me aterré. Porque había visto algunas telenovelas mexicanas que llevaron, como ejemplo, y dije, esto sí es el horror. Y creo que no estaba desfasado. Lo que pasa es que ha adquirido cierta dignidad, porque nuestra pudor ha hecho que tratemos el género de la mejor manera posible. Pero que sigue siendo un género de muy dudosa posibilidad cuando hay que hacerlo a toda carrera y que dé plata. No importa. Esa es más o menos mi visión panorámica de la cosa. La pregunta es, hay que controlar la respuesta porque puede ser de dos palabras y contundente o puede ser de diez horas. Debo contextualizar algunas cosas. Esta es una mesa, una silla, muy afortunada. O sea, me encantaría tener una fotografía luego de esta silla. Primero porque, como dice Henry, Marta, que es una persona que se dedicó a la educación, ya no es muy visitante de los foros de la televisión. Luego tenerla aquí realmente sí es un gran logro para el libro, para la universidad, para el evento. Porque, voy a tratar de recoger parte de lo que dijo Marta con Pepe, Marta es de estas personas, si no la primera, porque la memoria me puede fallar ahora, que le dio a la telenovela la dignidad que Pepe dice que adquirió. Y fue Marta, con telenovelas tan ingeniosas como las que ella logró plasmarla en la televisión, que dio la posibilidad de ver en la telenovela un giro que la telenovela mexicana y la venezolana, que era la que nos invadía en aquel momento, no tenía, y la sacó de lo vulgar y la llevó a lo original. La llevó casi que a obra de autor, por eso está sentada aquí, porque ella hizo de la telenovela una obra de autor a partir de la cultura colombiana, del folclor colombiano, de la habitualidad y la cotidianidad colombiana, y se inventó unas telenovelas que por esa razón son inolvidables. Adicional a eso, pues a los que no lo saben, porque no hayan visto cualquier entrevista mía donde tengo que rendirle agradecimiento a Pepe, que es mi maestro, y por quien, entre otras, este personaje, y este personaje, y ese personaje, estamos aquí sentados. Fue gracias a Pepe, que a todos nos agarró y nos volvió sus alumnos. Creo que lo que hizo Marta y lo que hicieron Bernardo Romero en su momento, y Pepe con el Chinche, con el Cuento del Domingo, en ese momento eso ciertamente le dio a la televisión colombiana un aroma parecido al del café, que aunque hay café en el Brasil y en el África, el café colombiano tiene un aroma particular, se lo dieron ellos, no fuimos nosotros, fueron ellos. Nosotros somos los beneficiarios de ese café de exportación que ellos inventaron, que cuando la crisis de la telenovela anezolana arranca, Latinoamérica empieza a mirar y dicen, oiga, por allá estos colombianos están haciendo una telenovela rara, pero divertida. Y empieza la industria a mirarnos hacia acá. Y empezamos los colombianos a tener una bonanza que sigue, y hoy en día está en un clímax realmente contundente, de ser un país de producción de televisión, en aquel momento singular y divertida, y hoy en la televisión que es supuestamente de calidad. Y aquí entonces me sumo a Pepe y digo, pero eso, ese propulsor que nos llevó a estar en la vitrina del mercado mundial, ya no es más que un propulsor y un precursor. Hoy en día la crisis, que gente dice que más o menos es una crisis, no, es una crisis, que yo además le agrego la palabra vacío, porque el mercado definitivamente colombiano ya no aguanta. Carajol y RCN son dos canalitos, ya ni siquiera son canales, son canalitos. Y realmente el norte de lo que todos estamos haciendo está en los Estados Unidos, en una expresión que es así de fatal, U.S. Hispanic. Así se dice, porque no se dice latino de Estados Unidos, no, se dice U.S. Hispanic. Y tenemos que pensar y escribir para el U.S. Hispanic. Y el U.S. Hispanic es la tabla más raza posible en cultura, en preparación, en apetito, en estética. Es lo más bajo posible, que es a donde tenemos que llevar nuestras producciones. Porque Telemundo y Univision son los que están dictando las normas editoriales de los escritores colombianos. Ellos son, allá está el dinero, allá está la plata. En Colombia se acabó la plata para hacer televisión. Porque las entradas de las OTTs, las entradas de los otros divergentes, de la torta publicitaria, se llevaron la plata de la torta publicitaria. Entonces los presupuestos de la televisión colombiana son terriblemente bajos. Un capítulo de televisión colombiana del Prime, en este momento, está costando 180 millones de pesos. Eso no es nada. Eso se lo llevaron el protagonista que cobra 80 millones para el capítulo y los otros tres del elenco. Y el resto quedó para el escritor, que medianamente le pueden llegar a pagar bien, el escritor y lo demás, unos técnicos que trabajan con situaciones infrahumanas. Esa es la realidad. La crisis es total y yo la veo absolutamente desesperanzada. Yo creo que hay que sobrevivir pensando en el virus Hispanic, con lo que eso signifique de una simbiosis de culturas absolutamente peligrosa y es que vamos a tener que aprender a pensar como los mexicanos para poder sobrevivir. Bueno, yo comparto la visión apocalíptica que ve Mauricio. Realmente por momentos contemplo que fue maravilloso haber asistido a una época en la cual la televisión fue la narración de nuestra gente, lo que somos. Aparte de todo lo que dice Mauricio, de lo económico y todo eso, siento que el proceso de globalización no es otra cosa que nos acabó la globalización, la unificación. Estamos ahí, pues no hay nada que hacer. Ahora, frente a eso apocalíptico, también por momentos, digamos que intento animarme, sino de que escribo todas las mañanas y de que como el próximo mes. Entonces, pienso que hay una evolución. Esta mañana me podía pensar y me acordaba de… McLuhan era el medio, el mensaje es el medio. Y creo que estamos cercanos a una cosa y yo nunca había pensado que McLuhan había sido tan visionario que en este momento veo que la emisión, los canales ya son lo menos importante. El producto se puede llegar por múltiples circunstancias. Ya ante la democratización de lo que es la producción de la televisión, ya televisión se produce en cualquier lado, de cualquier condición, pero se produce en cualquier lado. Y pues esperanzador para nosotros podría ser que realmente el patrimonio y la realidad estén los contenidos, pero de ahí para allá la situación sí. Y como es la situación de televisión, televisión, si es apocalíptica y es desesperanzadora y una televisión que ayudó a reflexionarnos y a vernos, creo que ya desapareció completamente. Pero, no, a ver, yo pues estoy un poco en contra, qué pena con ustedes, pero es que si nos quedamos viendo lo que es el estereotipo, soy una defensora a ultranza del estereotipo. O sea, el estereotipo es lo que conocemos como las matrices culturales. La única manera de que un pueblo se identifique con una historia es viéndose en un estereotipo. Entonces, yo, hay que saberlo manejar. La única manera de manejar bien un estereotipo es contextualizándolo, de una manera coherente y profunda. O si no se vuelve, como decía Pepe, las telenovelas mexicanas que yo conocí tanto cuando trabajé en Televisa y cuando trabajé en Televisa me dijeron, hay dos videotecas llenas de historias, tú puedes coger la que quieras y le cambias lo que quieras y la volvemos a hacer. Y yo dije, no, no, eso no es lo que a mí me interesa hacer, porque yo vengo de un sitio en donde se trabaja distinto. Pero también pienso en mis alumnos y yo a ellos les enseño más que estereotipos una cosa a la que le doy un gran valor, que es la historia. La historia no va a morir nunca. La historia está llena la vida. Y lo que ellos tienen que aprender es a contar historias de la mejor manera. Historias en un minuto, historias en dos minutos, historias de todos los géneros y formas, su historia misma. La única manera de aprender a contar bien una historia es aprendiendo a contar algo mío, porque tengo todas las variables bajo control. Cuando tú aprendes a contar una historia así, amas la historia. Yo en este momento considero que el mayor valor y la cosa más linda que hay en el mundo es el concepto historia. Le he dedicado casi seis meses a investigar a profundidad lo que es una historia. He pasado por todo, por la historia es investigación, la historia es concepto, la historia es conocimiento. Por supuesto, desterrado hace mucho lo que nos enseñaban en el bachillerato, la historia es el desarrollo de una narración. Llegué finalmente a investigar en la investigación, llegué a las teorías antiguas y descubrí una belleza de definición que fue la que definitivamente me quedé con esa. La historia es, era y será, está, estuvo y estará. La historia es fuente de sabiduría en evolución permanente. La historia es un ente que el fuego no lo puede quemar, el agua no la puede mojar, las armas no la pueden partir porque es antigua, es nonata. Está llena de sabiduría y todos la vivimos a nuestra manera. Si yo entiendo eso así, adoro la historia. Y si yo lo entiendo así, realmente no puedo olvidarme de la televisión como un transmisor. La palabra no sé si es correcta, pero me he vuelto un poquito exagerada porque me metí a estudiar, digamos, como las bases del idioma griego, que son las bases del conocimiento. Entonces, uno se vuelve, cualquier palabra que no cuadra empieza a rumiarle a uno por todo el cerebro. Pero lo que quiero decir con esto es que a mí sí me tocó una época en que pagaban muy bien a los libretistas, no me puedo quejar, o sea, nada que ver con lo que gano ahora. Entonces, era una época, ¿será eso lo que lo impulsa a uno, lo que lo ayuda a escribir mejor? No sé. Pero también trabajé ahora hace poco en una mesa de trabajo de seis libretistas y eso no es vida, y eso realmente no se puede apoyar y no se puede hacer un capítulo entre seis o siete personas. La experiencia fue terrible, en la mitad del camino dije, no tienen la culpa ustedes, es culpa del sistema, pero yo me voy. No aguanto esto, o sea, yo no puedo contar una historia con siete personas alrededor donde cada una piensa diferente. Creo que es por ahí donde tenemos que trabajar. Y después la realización con tres directores. O sea, cuando llegamos a hacer la cosa como un producto, como papas fritas o como, no sé, cuando se pierde la personalización de la historia, ahí muere todo. Yo creo que se trata de darle vida a través de una serie de elementos que solamente tiene el ser humano. Entonces, por eso no estoy tan de acuerdo en verla tan terrorífica. Creo que se puede hacer algo. Lo que va a cambiar es, estamos en evolución, tú vas a seguir escribiendo tus historias. Todos vamos a seguir viviendo la historia. Yo creo que el fenómeno audiovisual es inmortal, es que se vaya a acabar. Vale la pena traer a cuento una labor que está haciendo aquí Yesenia con el festival de cine, que se llama Smart Films, de cine hecho con cámara y con teléfono. Me tocó ser jurado en la primera ocasión de tres categorías, una profesional, otra aficionada y otra infantil. La categoría profesional daba lástima. Era todas las limitaciones, las convenciones de televisión. No se podían despegar de eso. Cuando llegan a la categoría de aficionado, unas historias de una riqueza y de una libertad de expresión en cuanto a cámara, que eran muy refrescantes. Esto es otra cosa y esto no va a morir. Es decir, yo siempre traigo a cuento, no por dármelas de culto ni nada, sino que la pintura ocurrió. La pintura era una cosa muy misteriosa, que se hacían los talleres, rodeados de sus discípulos, el gran maestro. Y era una cosa, eran unos cuadros inmensos. Entonces, cuando llega el impresionismo, saca los atriles a la calle y pintando en unas telas que eran la décima parte de aquellas obras maestras. Se ponen a mirar la vida, se ponen a registrar su entorno. Entonces, eso lo podemos hacer afortunadamente. Lo que pasa es que existen los canales de televisión. Eso sí es terrible. Ojalá ocurriera como con el canal de Panamá. Yo quiero agregar que yo no diciendo de Marta, estoy totalmente de acuerdo contigo, Marta, porque tú vas al núcleo de la razón de ser de los que estamos sentados aquí y es la historia, claro que sí. No, mi foco de observación es la televisión como el estatus quo que tenemos en este momento, porque, claro, no veo en el auditorio a tus alumnos, pero estoy pensando en tus alumnos. ¿Me explico? Y yo no estoy queriendo decirle a los alumnos que no valga la pena enriquecerse como autores, pero que no vale la pena enriquecerse como autores para consignarse en el estatus quo del sistema en este momento, porque ahí perecen. Eso es lo que quiero decir. No que la profesión o el ánimo creador no valga la pena. Ese valdrá la pena más allá de lo que yo opine, sin duda. Pero sí el estatus quo en relación con la creación, la creación está en peligro de muerte, alarmante, alerta naranja tirando a roja. Bueno, yo quería retomar un poco algunos puntos de los que ha señalado tanto Marta con el tema de las historias, las industrias, un poco lo que tú estabas comentando también del tema de la catástrofe económico. Hay una cosa que es que Colombia, cuando tú decías los canalitos, que está muy bien señalado, y es que creo que Colombia el tema de la industria audiovisual les pilló mal al concepto industria, mientras que los norteamericanos ya le habían madurado, no sé, hace unos 70 y unos 60, a que apenas se empieza a madurar. Bueno, ahí se han abierto nuevos espacios, hay nuevas formas de contar historias, de contar historias, eso nunca se va a dejar de hacer. ¿Cuál creen ustedes para hacer, o atrevernos a hacer unos futuribles, qué va a ser el futuro de esos guionistas, hacia dónde tienen que ir, por dónde tienen que empezar a trabajar, cómo se pueden empezar a contar esa historia? Estamos contando lo de los smart films, estamos hablando de cosas. ¿Cuál puede ser realmente ese futuro de contar las historias? ¿Dónde pueden estar? Por si hay aquí futuros guionistas, gente que quiera esperar a eso. ¿Cuál creen que ustedes pueden ser esos territorios para el trabajo? Pues mire, yo lo he vivido mucho con mis alumnos, yo incluso a mis nuevos alumnos les cuento la historia de Felipe, que me decían, no me digan Felipe, dime Felipe, entonces de Felipe, que era, yo enseñaba a hacer film minutos, en la acta de, y bueno, yo estaba en la fila para comprarme un cappuccino a las 10 de la mañana y allá llegaba Felipe, te tengo tres film minutos más, te los puedo leer, sí, leen, bueno, corrígemelo, por favor. Salía al parqueadero y él salía en su moto y me paraba, tengo tres más, y así hasta que un día le dije, me pidió el celular y le dije, lo cambié porque me lo robaron en estos días, pero bueno, un día le dije, Feli, me encanta, qué rico, no sabes cómo me estimula un alumno así, pero tranquilicemos, hay que vivir, hay que tomar café, hay que hacer mil cosas y Felipe no volvió, casi me muere, coincidió con que salió el libro de Pilar que hablaba de la muerte de su hijo porque no había sido comprendido, entonces yo, Dios mío, me sentía espantosa, fui a la facultad, pasé noches amargas, preguntaba por Felipe, quién me puede, yo llegaba a la clase, bueno, pero ustedes no, cómo, qué tipo de compañeros hay acá, quién sabe Felipe, por favor, no, ese es un loco, profe, no volvió, como quince días después recibo un mail y él era de Felipe, uy, qué descanso, entonces me dice, oye, profe, no te hice caso, seguí obsesionado con mis film minutos, me metí en un concurso de, para hacer para celulares film minutos, me lo gané, te hablo desde Suiza, y se quedó trabajando en Suiza, está allá todavía, entonces me dio una lección muy grande porque me dijo, no necesité pasar por la universidad, quería contar una historia como fuera, quería expresarme, quería decir, cuando hablaste de tu experiencia, yo pensé que tú ibas a decir que las mejores historias eran las de los niños, porque es impresionante en la medida en que son más espontáneas, son mejores, y Felipe está ya feliz, entonces yo pienso que a eso vamos a llegar, a expresarnos a través de la historia, concluyo contándoles que por ejemplo yo he recibido ya tres invitaciones para dictar mi metodología, la que escribí sobre cómo escribir historias en tres empresas diferentes, una de esas es Constructora Bolívar, donde ya llevamos bastante avanzado el trabajo de cómo la historia puede mediar entre una comunidad y una empresa, de qué manera lo puede hacer, o sea, lo que van a cambiar son las formas de utilización de las historias, de hecho creo que hay un comercial que ojalá lo vean, de whisky, de un whisky muy elegante que termina diciendo, el personaje termina diciendo, es que este whisky ante toda esa historia, y eso significa mucho dentro de lo que es el concepto. Es notable como, bueno, por anotar algo, como la televisión pública le está dando un ejemplo de imaginación a nuestros canales privados, es impresionante, cómo, hasta dónde puede llegar sin los grandes presupuestos que pueda tener un canal, a crear unas cosas originales, funcionales, es decir, porque se está aportando cosas a la sociedad, en fin, se están exponiendo ideas con bajos presupuestos, y sin esos carrerones tan terribles, de los cuales son víctimas los escritores y directores. No, el futuro, yo pienso que lo que está negro es el futuro de la televisión, en lo que está negro es el futuro de la televisión, me parece que estamos frente al florecimiento de la creación de contenido o ficción audiovisual, me parece que nunca se ha requerido tanto, que antes solo había dos clientes y había que hacer ahora esto de la explosión, me parece que el video y sus avances lograron que se democratizara, es el Gutenberg en el video para lo audiovisual, lo audiovisual está en crecimiento y las pantallas y los lugares para expresarse son múltiples, lo que sí entro en crisis es definitivamente la televisión en la que vivimos y nos expresamos, no el narrar historias, esas cada día serán más novedosas y el explorar y el ir buscando cada día más caminos, creo que es la única salida. ¿Vis a todo? ¿En serio? No, no, ya… También hay otro aspecto, no sé si estoy un poco fuera de la paita. Hace poco, hacía yo unos proyectos allí para una productora y se me ocurrió que podía haber un conflicto en la costa, un tipo que construía sobre unos manglares un centro vacacional, un centro de recreo y tal, entonces ahí eso generaba una cantidad de cosas. No, no se podía porque había que ir a la costa y sale muy caro. Entonces vemos un detrás de cámaras de Games of Thrones que uno de los capítulos lo hacen en cinco países distintos. Entonces, ¿cómo se va a competir de esa manera? Es decir, con ese criterio de tienda de grano con que se ha manejado siempre la televisión acá por parte del centavo o menos, ¿cómo se va a competir? Muy complicado. Y es que ahí, claro, el priorito con el que eso se respalda teóricamente es que somos un país sin capital. Yo creo que no, el capital que tenemos, aunque es inferior al de una gran cantidad de países industrializados, es suficiente para que pudiéramos hacer cosas dignas. Lo que pasa es que las agallas de los dueños del asunto generan una necesidad de una ganancia del 200% sobre la inversión y no quieren dejar de ganarse eso. Entonces, ahí es donde arranca el problema, porque lo que dice Pepe es cierto. ¿Podríamos hacer capítulos de más de 180 millones? El capítulo, claro que lo podríamos hacer. Y el personaje, en lugar de ganarse 5 mil millones al año, se gana 3 mil millones al año. Pero esos 2 mil millones él no se los quiere dejar de ganar. Entonces, el problema es un problema de mentalidad, no de economía. Es un problema cultural, que es mucho más difícil que el de la economía. Porque es un problema de michicatería y de que no hay ningún compromiso, no existe ningún compromiso de parte de los inversionistas y en general de los actores de la televisión con el país. Ningún compromiso. La televisión es un ente divorciado de los procesos sociales, se cree ella de los procesos culturales y de los procesos de formación educativa. Entonces, como se sienten divorciados de esos procesos, porque el plurito es ah, no, yo no hago televisión para educar, para educar está el Ministerio de Educación. Entonces, se asume que la televisión con contenidos ricos y enriquecedores es televisión educativa. Y nosotros no tenemos que hacer televisión educativa y yo jamás haría televisión educativa, así es el caso. A mí me gusta la televisión para entretener. Entonces, pasa esto y lo que dice Pepe es un ejemplo que, digamos, tiene mucha defensa de parte de la contraparte. Voy a agregarle al suyo uno para deprimirnos más todos, Pepe. Tranquilo. Yo estoy moviendo en este momento un contenido de una escritora mexicana, de mexicana argentina, una gran escritora. Se llama Verónica Belden. Es de mi trabajo que es leer guiones todos los días de escritores buenos, malos, gordos, flacos. Eso es lo que yo hago. Es de los pocos libretos en tres años que yo lo leí y sentí envidia y admiración. Fui, la conocí, la señora está en México. Es una señora de la línea de Marta, una señora vital, rica, llena de conocimiento. Y hablar con ella fue una delicia. Y la historia de ella, se las voy a contar y les voy a contar toda la anécdota, porque a pesar de un poquito extensa les va a aclarar a qué nos estamos refiriendo los tres fatalistas de la mesa. La historia de ella es la historia de una mujer que le pone cachos al marido sin motivo. Se los pone porque un día sale a la calle en un matrimonio de 20 años que funciona divinamente, con un marido que la quiere, con unos hijos que están bien. Y la señora un día sale a la calle porque el marido se tiene que quedar en la casa porque perdió el empleo y ella sale a trabajar como agente de finca raíz. Y cuando sale a trabajar en un parqueadero, se le pierde el carro, un muchacho joven viene y le ayuda, se miran, hay pasión de inmediata, y terminan cogiendo o tirando, o como le quieran llamar, entre un carro. Y la señora descubre, después de 20 años de parcimonia matrimonial, una cantidad de cosas que se le habían quedado. Y ella, al mejor estilo... Es lo que se puede hacer en el carro. Exacto. Y ella, al mejor estilo masculino, latinoamericano y sobre todo latinoamericano, decide continuar la situación creyendo que es momentánea y se le va creciendo y se le va creciendo y se le va creciendo y resulta que termina poniéndole casa al otro. Y entonces empiezan los dos casas. Y llega un momento, que es el final de la primera temporada, la señora está embarazada y no sabe cuál de los dos. Bueno, la historia está muy bien escrita, porque además de eso, no es machista, no es feminista, es completamente humanista. En dos pitches que tuve que hacer con colombianos, uno con unos colombianos y otro con otros colombianos, para vendérsela a un canal, dijeron, no, es que esa protagonista, no. El problema está aquí. Mira, en la historia... Perdón, la historia de la televisión que me ha tocado vivirla, muy a pesar mío, nunca ha existido a excepción de una figura, Fernando Gómez Agudelo, que fue el que trató de conservar ese espíritu de calidad en los contenidos. A excepción de Fernando, no ha habido un solo gerente que sea venido de la producción, de la universidad. Entonces, el tipo es muy bueno para vender llantas, porque manejaba una distribuidora de llantas, entonces, venga, porque usted es un verdadero gerente. Ese es el criterio con que se ha manejado la televisión acá, criterio de totalmente... Bueno, ya sabemos, los calificativos no quiero, porque son un poco fuertes. A ver, yo, mejor esto para no enredar la pita. Mira, yo acabo de terminar el posgrado de La Javeriana y me tocaron 14 alumnos maravillosos. Yo he tenido grupos buenísimos, pero estos 14 eran fuera de serie. Y entonces yo les propuse, aprendan a contar historias que no cuesten plata. Y si logran eso, están hechos. Porque entonces ustedes las pueden hacer corticas y que no cuesten plata. Un ejemplo, digo, lo tengo. El ejemplo es el siguiente. Es una señora que llevaba una relación bien con su esposo. Y un día él le dijo, oye, yo no te lo he contado, pero yo tengo una amante. Y la tengo hace un tiempo y ella me puso un ultimátum. La única forma de continuar en nuestro matrimonio es que ella venga y vivamos en tribo. ¿Hay algún problema con eso? Puedes pensarlo un poquito. Entonces ella dijo, lo voy a pensar y realmente lo quería mucho y aceptó hacer el experimento. Vivían los tres. Era una relación difícil en ciertos momentos, pero lograron acoplarse. Incluso ella logró disfrutarlo mucho. Y resulta que llegó un momento en que ella se cuestionó y dijo, no, esto no puede seguir así. Y le dijo, sabes que no, decide, o te quedas con ella o conmigo. Y definitivamente le dijo, me quedo contigo. Sacaron al amante, se fueron de luna de miel para celebrar. Y al regresar, ah, porque había una costumbre, se me olvidaba, que a ella le molestaba mucho. Y era que él a las cuatro de la mañana todos los días se metía con la amante al baño. O sea, siempre estaban los tres, pero a las cuatro pasaba eso. Entonces a ella le molestaba eso mucho. Y eso fue lo que la llevó a la crisis. Finalmente regresaron de aquel viaje en luna de miel, muy bien, todo perfecto. Y esa primera noche él se levantó a las cuatro de la mañana. Y salió, ella se hizo la que no se había dado cuenta que él le había salido. Se quedó pensando, ¿se iría por ella? Eso ya sería el colmo. Efectivamente, el hombre regresó con ella, se metió al baño. Y entonces ella dijo, no aguanto esto más. Llegó, abrió la puerta y le dijo, sí, estaba con ella. Dijo, ¿sabes qué? Esto llegó a este punto, yo me voy. Ya tengo mi maleta lista. Y fue así como ella se fue. Y dejó a su marido con su amante la cocaína. Entonces, cuando tú dices eso, comprendes por qué ella se lo gozaba tanto, por qué, ¿no? Hizo una historia simplísima que sin embargo te pone a cuestionar y que tú la puedes contar con dos personajes y que la puedes hacer frente a una cámara de un smartphone. O sea, entonces les dije juguemos a contar y contaron historias maravillosas. Se puede. Está comprobado. A eso va a llegar la televisión y ya ahí no necesitamos, qué pena con Colgate, con todos los demás, pues ya no los vamos a necesitar si sabemos contar buenas historias. Es un poco por ahí el camino. Yo sigo optimista. Bueno, para ir ya como redondeando esta interesante charla. Hay algo que me ha preocupado siempre que es la unión academia-empresa. Inclusive ya se habla hoy en día de las universidades corporativas, que es donde unas organizaciones tienen y en la organización Bolívar lo llaman Escuela de Liderazgo. ¿Cómo vamos a lograr o cómo se podrá lograr que desde la universidad se comience a construir la nueva televisión? ¿Será posible? ¿No es posible? ¿O realmente la academia va a estar siempre allá enseñando desde la teoría? Porque ¿qué me afana? Que en las facultades, y tengo varias cercanas, los alumnos se preocupan más por manejar la cámara, por arrastrar cables, por tener el boom en la mano, por hacer encuadres que por pensar teorías, lo que usted hablaba, Juan Manuel, de Marcha McLuhan, de conocer el porqué o la razón o la intención o el motivo, o sea, el pensar la televisión. Se está volviendo técnico, desafortunadamente. Es más emocionante montar los rieles del Dolly que pensar por qué voy a hacer ese movimiento. ¿Cómo hacemos para unir ese concepto de la academia que no nos volvamos técnicos, hacedores de televisión, sino pensadores de la televisión? Ahí es donde voy, y esa es la esencia del libro. Pensar la televisión, no hacer televisión. ¿Cómo hacemos? Martica, por favor. Bueno, no, yo digo lo que hago normalmente en la clase, es estimular esa parte de la reflexión, del pensamiento, de cómo llegar a conclusiones, de cómo vivir, cómo hacer que las escenas y las situaciones y todo tengan peso, cómo trabajar a través de categorías dramáticas, no a través de situaciones sueltas, sino dándole, pues, es muy difícil resumirlo y puede quedar acá un poco como en las nubes, pero existe una metodología que lo puede ayudar a uno a encontrar ese camino. Pero en las programadoras, en el momento que alguien va a vender una historia, las programadoras tienen en cuenta eso. Pepe nos acaba de contar algo interesante. Los gerentes de producción eran gerentes, muy buenos gerentes de pronto de un almacén, pero realmente pensadores los podrá ver. Mira, perdón, solamente quiero decir esto y prometo ya no volver a hablar más que Pena. Estoy un poco protagónica y me molesta. No, solo quiero decir esto, es una idea que yo le doy a mis alumnos. Fue algo que aprendí en Oriente, en un viaje que hice, en donde se dice que hay un talento único, que todos en la vida tenemos un talento único que no tiene nadie más. O sea, hay alguien en la vida que… O sea, yo hago algo que nadie en la vida pueda hacer igual a mí de bien. Si yo me creo esa historia, yo puedo encontrar dentro de cualquier carrera y además hay que creerla porque tiene científicamente bases que lo prueban o no podemos hoy hablar mucho de eso, pero se puede probar. Y lo que queda claro es que si yo estoy en medios de comunicación y yo soy experto, no sé, en cuadrar un lentecito, por decir una cosa súper específica, y soy en eso el duro y me vuelvo un duro en eso y hago toda una carrera sobre eso, seguro que no van a encontrar quien me cambie a mí por otro. Y se trata un poco de encontrar ese único talento que no tiene nadie más, también a través de la narración. Si soy buenísimo para definir personajes, si soy único para trabajar, no sé, escaletas, lo que sea, pero que yo sea especializado en algo, esa podría ser una solución. Sí, me es inevitable agregar que yo creo que en esa pregunta que hace Henry sobre la relación entre universidad e industria y el triángulo universidad e industria y resultado final, la universidad tiene una responsabilidad y una tarea indiscutible y enorme. Yo soy tadeista, como decía el doctor Juan Manuel Caballero, que está, descanse en paz y a quien le debo gran parte de lo que soy también, él decía, Navas, la tadeo da pa' todo. Navas, la tadeo da pa' todo y decía a mí, y es cierto, la tadeo a mí me dio pa' todo, la tadeo me dio esposa, me dio amigos, me da esta silla, todo esto me lo ha dado la tadeo. De hecho, me dio también una buena cantidad de educación. Sin embargo, la controvertí mucho. Como alumno, tengo aquí testigos, ahí me meló este testigo y víctima de la controversia que yo tuve con la tadeo siempre como alumno y sigo teniendo, ya no con la tadeo, sino con la educación colombiana en general. Yo creo que lo que dijo Henry es un pedazo del problema y es que la universidad tecnifica y genera expertise en oficios y áreas concretas de realización y ejecución de tareas. Pero aún desde el momento en que yo estudiaba en la universidad, luego cuando fui profesor de la universidad, empecé a sentir un síntoma que me aflige y me aflige profundamente y es que la universidad se dedicó a enseñar, estoy seguro que Marta es una excepción, comprensido de verdad lo creo, pero Marta es una excepción de una universidad que se dedicó a tecnificar y se olvidó de la filosofía, de los principios y de los valores. El problema que tenemos es que, y lo digo porque estoy en la industria, tenemos manadas de escritores mercenarios que escriben lo que les pidan sin tener en cuenta ningún tipo de principio ni personal, ni político, ni filosófico, ninguno. Son mercenarios de la escritura. Cuando los autores son mercenarios y no tienen compromiso con nada distinto a su bolsillo, tenemos la televisión que tenemos porque no hay principios, ni hay compromiso con esta comunidad. La televisión me consta y lo he oído, le he oído decir a escritores muy nombrados pero ¿cuál es el problema si eso es lo que se vende? Eso es lo que yo escribo. Si se están vendiendo, la frase fue así en el auditorio del externado, si se están vendiendo medias anaranjadas, pues yo produzco medias anaranjadas. Y es una de las grandes figuras de nuestra televisión. Me acuerdo, mis estudiantes del segundo semestre de comunicación social cuando yo todavía andaba por allá amparado, como dijo la monilla, amparado por el doctor Caballero que me dejaba hacer cuanta vaina en la universidad y yo dictaba clase. Y los muchachos del tercer semestre me decían pero, profe, ¿yo para qué pienso todo eso? Si cuando yo llegue al tiempo a mí no me van a dejar escribir lo que yo quiera sino lo que digan los directores del tiempo, refiriéndose al periódico. Y yo sentí una profunda tristeza. Pues si en tercer semestre yo ya rendí mi cabeza y mi conciencia, ¿qué podré esperar de usted en octavo? Eso es definitivamente alusivo a la academia. La academia tiene que ocuparse de sacudir el alma del estudiante, de preguntarle para qué existe más allá de lo estomacal. Porque sin duda tenemos un país, unos principios, una política, una filosofía, un estado y una academia con el amor que le tengo a Ratadeo, como ya lo expresé, profunda y álgidamente estomacal. Bueno, ya para terminar, de verdad de nuevo el agradecimiento para todos y es una última pregunta y de corazón. ¿La televisión latinoamericana, la colombiana, es superior como nos jactamos de decirlo o realmente nos estamos ilusionando y estamos pensando que somos la mejor selección del mundo, como pasa en el fútbol? ¿Será eso? Yo pienso que en casos de ejecución como las que hacemos nosotros es imposible una generalización y hemos tenido una televisión que creció gracias a personas como Marta, personas que hicieron, que fueron pioneros, que enseñaron cuál era el camino, pero realmente lo último que tenemos es una televisión absolutamente mercenario. Entonces, creo que ahí es hacer generalizaciones. No creo que uno pueda hablar de una televisión de tenemos una excelente televisión o tenemos una televisión que nos dijo cosas y que ha tenido unos momentos en que hemos logrado expresar y lograr leer en nuestra realidad nuestro país. Pero, mejor dicho, pienso... ¿En la realidad frente a la televisión mundial cómo estamos? Es que yo no creo que eso... Particularmente yo creo que gran parte de nuestra crisis, para acercarnos al proceso nuestro, es que tenemos que leer nuestra realidad de ser locales y creo que nuestro camino se perdió cuando empezamos a leer en Universal, cuando empezamos a leer en Chicano, cuando empezamos a leer en Latino... Y entonces, lo que decía Mauricio, es el peor público, es el público con el nivel más bajo, es el público que peor lee, es el público que no aprendió a hablar inglés y se le está enviando el español y tiene que comunicarse a través de esos productos y entonces es complicado. A mí me parece que intentar ubicar dónde estamos parados y eso me parece que es cuestión de productos y de encontrar y llegar a descubrir lo que nos hace falta narrar. Yo no creería que esas clasificaciones, y más en un momento dado de la televisión tan plural y tan grande, pudiesen siquiera existir. Henry, yo creo que hay que adicionar a su reflexión, creo, un reglón más. Así es que el rasero es muy bajo. Entonces, dado que el rasero es tan bajo, es fácil estar encima. Como dijo Pepe, esta frase de Pepe cuando recién yo lo conocí y maravillado con todo lo que él hacía, y sigo maravillado con todo lo que él hacía. Lo elogio y me dice Chino, no es que yo sea bueno, es que los demás son muy malos. Es el punto. O sea, la televisión latinoamericana tiene excepciones, la brasilera tiene grandes cosas. Hay pedacitos muy pequeños hoy en día de la televisión argentina que son realmente estupendos y que además eso ha migrado al cine. El cine argentino hoy en día es un cine estupendo. Pero la televisión nuestra es solo un poquito mejor que la mexicana. Y eso no debería ser mérito. La otra conveniencia es que es una televisión que se volvió muy barata porque nos volvimos muy buenos en producir y muy baratos. Éramos muy baratos. Ya lo estamos dejando de ser. Ya aprendimos a cobrar. Cuando nuestras tarifas se equivalen a las tarifas que tienen en Miami o que tienen en Texas, vamos a estar en problemas de nuevo porque se está viniendo es por los costos de producción que resultan muy bajos en Colombia. Pero la calidad de nuestros contenidos es solo apenas un poquito superior a la mexicana que debo decir en televisión es paupérrima. Si hay algún mexicano en el salón, le pido excusas, pero además me siento capaz de demostrárselo. Bueno, no sé, a mí me da miedo meterme en Honduras, pero yo creo que todo arranca es la idea de un colombianismo fácil que hemos acuñado para reafirmarnos en ese vacío cultural que tiene el país. Y es un desprecio por las formas de expresión propias. Aquí, por ejemplo, tenemos una selección de fútbol llena de estrellas, pero salimos a jugar y nos dan en la jeta porque uno de ellos agarra la pelota y hay diez compañeros que dicen ojalá no la metan. Hay toda una serie de falencias. Si hablamos de la televisión brasilera, los brasileños no temen expresarse en su lenguaje cotidiano. Usan las palabras gruesas que se usa normalmente y eso es propio de su cultura y son grandes admiradores de su propia cultura. A partir de ahí, yo creo que es una de las grandes falencias que tiene en general toda nuestra expresión artística si es que queremos meter a la televisión dentro del arte. Entonces, mientras no tengamos un reconocimiento de nuestros propios valores pero si desfixemos siempre la mirada en lo que se está haciendo afuera, entonces no vamos a tener una expresión propia y válida en la televisión, por lo menos. Bueno, habría otras cosas que decir, pero ya es como tarde. Bueno, yo les cuento que estoy escribiendo un libro con Lucy Nieto de San Pedro que se llama La historia del nacimiento de la televisión. Bueno, nuestra editora Consuelo Mendoza, aquí presente hoy, Consuelito, sabe muy bien en qué andamos. Y lo que es interesante de ese libro es descubrir la identidad de la televisión. O sea, cómo nació, en qué medio ambiente y cómo eso nos ha llevado a lo que somos hoy. La televisión fue explotada, fue maltratada, fue utilizada y aprendió eso y entonces ella dijo, pues yo también maltrato, yo también abuso, etc. Y ese es el resultado de una identidad que se creó desde el año 54 y que ha venido ejerciéndose. Y si somos superiores o no, no sé por qué. La palabra superior es como muy difícil, superior a qué o superior teniendo como referente qué. Más que eso es descubrir que a través de su identidad se puede descubrir mucho de lo que pasó y por qué es así. Así como cuando uno ve un asesino chiquito, bueno, no estoy diciendo que la televisión sea una asesina tampoco, pero digamos que lo que él aprendió cuando chiquito es lo que expresa cuando grande. Es un poco el mismo proceso. Muchas gracias. Bueno, este cuento empezó allá en Grecia con unos señores que se llamaban Euripides, Sófocles, Esquilo, ¿no? Luego hubo un tipo que nunca se sabe si existió o no existió. Esos eran creo que los 400 años de William Shakespeare, Molier, ¿no? Llegaron a Jacinto Benavente, Jardín Poncella, gente extraordinaria. Y llegaron estos señores también. Cada uno tuvo un escenario, cada uno tuvo ninguna escenografía, pero como decía una cosa, creo que ha pasado durante toda la historia. Y que creo que fue la misma intención que tuvieron esos griegos. Además tú estuviste estudiando griego. Que no era que viéramos la realidad, sino que nos viéramos en la realidad. Yo creo que estos señores se merecen un gran aplauso porque durante muchos años lograron que nos viéramos en esa realidad. Gracias. 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 Gracias.